Él es así, quiere verte sonreír, Él te quiere decir, el Señor te lo hizo por amor, para que tú seas libre de angustia y de dolor, porque somos un pueblo, un precioso pueblo, porque somos un pueblo, un precioso pueblo, rompe las cadenas de amargura, rompe las cadenas de opresión, rompe las cadenas de amargura, 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 Él te quiere decir, el Señor te lo hizo por amor, para que tú seas libre de angustia y de dolor, porque somos un pueblo, un precioso pueblo, porque somos un pueblo, un precioso pueblo, porque somos un pueblo, precioso pueblo, rompe las cadenas de amargura, rompe las cadenas de amargura, ¡Gracias! ¡Gracias!